El día de hoy vamos a hablar acerca de las tradiciones y costumbres hondureñas. ¿Sabías? La cultura de un país es el conjunto de expresiones de un pueblo y estas consisten en costumbres y tradiciones, prácticas, normas y reglas. Entonces, las tradiciones son prácticas comunitarias que se transmiten de generación en generación y se mantienen a través del tiempo. Estos son algunos ejemplos de tradiciones hondureñas. Ferias patronales, celebraciones religiosas, frances folclóricas y muy importante, las comidas fíjidas. Las costumbres son formas de comportamiento propias de una comunidad. Ejemplo, celebraciones religiosas, consumo de ciertas comidas de acuerdo a fechas especiales y los buenos modales que presenta tu familia. A través de los años se celebran en Honduras diversas ferias patronales, como ser la Feria de Isidra de la Ceiba, la Feria Juniana en San Pedro Sula y la Feria de Catacamas en Olancho, etc. A continuación miraremos más ejemplos sobre ellas. Las costumbres y tradiciones de nuestra tierra, Honduras. La cultura de este país es el conjunto de expresiones de un pueblo y estas consisten en costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Honduras es un país multicultural, la composición étnica de Honduras sería la siguiente. El 1% blancos, el 2% garífunos, el 6% indígenas y el resto de la población es mayormente mestiza. Este conglomerado de grupos raciales o étnicos es lo que finalmente contribuye a la riqueza de la cultura hondureña. Y es que son más de 300 años de historia colonial hispánica en Honduras que dejaron su huella en las numerosas construcciones religiosas, civiles y militares. Más de un centenar de iglesias con ricas improntas y en su interior rica imaginería, platería y pintura que habla por sí sola de la importante explotación minera que vivió la antigua provincia de Honduras, tales como Comayagua, Yuskarán, Tegucigalpa, Omoa y Trujillo. Entre sus costumbres tenemos sus diversas ferias patronales que se celebran cada año. Entre la diversidad cultural de Honduras tenemos la sociedad lenca quienes habitan en la zona central y sur del país, La sociedad tolupanes habitan en la zona norte del país, así como también los peix que habitan en la zona este del país. La sociedad tahuaca habitan en la zona este del país, cerca de donde hoy es Nicaragua. La sociedad chortis habitaban en la zona oeste del país, donde 500 años antes gobernaba el imperio maya. La sociedad chorotega habitaban en la zona sur del país y luego de la colonia se formaron nuevos grupos en Honduras. La sociedad garífuna, la sociedad mizquita y la sociedad greole establecidos en Islas de la Bahía. De esta manera puedes conocer más de las culturas y tradiciones de nuestra... La comida y el folcloro hondureño es muy variado e interesante por los elementos de los grupos raciales. Así que recuerda, tienes una cultura muy hermosa y muchas tradiciones y costumbres preciosas. ¡Viva Honduras! Gracias por tu atención.